Hola, ¿qué tal? Vamos a realizar un binomio al cuadrado. Bien, aquí podemos hacer la fórmula tradicional que es multiplicar por sí mismo A más Y por A más Y. O bien, la fórmula, si conocemos la fórmula de productos notables para un binomio al cuadrado, nos dice el cuadrado del primer término, que en este caso es A, más el doble del primero por el segundo. En este caso no tenemos coeficiente, por lo tanto sería 2 por A por Y más el cuadrado del segundo término, que igual no tenemos coeficiente, únicamente sería Y al cuadrado. Si yo hago esto, me quedaría A cuadrada más 2 por AY, me queda 2AY más Y al cuadrado. Este sería el resultado directamente con la fórmula. Si tú no te sabes la fórmula, pero sabes multiplicar, bueno, vamos a hacerlo más despacio, pero tenemos que llegar al mismo resultado que con fórmula. ¿Cómo se hace esto? Multiplicando por sí mismo. Entonces, iniciamos primero AY por A. Entonces decimos A por A más Y, y luego vamos a multiplicar Y por A más Y. ¿Sí? De este modo estoy multiplicando este término, que es este, primero por A, y luego por Y. Los dos son positivos. Y entonces iniciamos A por A, A cuadrada, más por más da más. A por Y, AY. Más por más, más. Y por A, AY, recuerda que los acomodamos según el orden alfabético. Más por más da más. Y por Y, Y cuadrada. Ahora, simplificando términos, tenemos A cuadrada, solo hay una. Y tenemos AY y AY, los dos son positivos, por lo tanto se suman dos AY más Y cuadrada. Como tú observas, hemos llegado al mismo resultado que directamente por la fórmula. Entonces, recuerda, la fórmula para un binomio al cuadrado es el cuadrado del primer término, más el doble del primero por el segundo. Es decir, en forma de producto están juntos, más el cuadrado del segundo término. Si no te la sabes, bueno, pues realiza toda la operación. Si te sirvió este video, dale like, suscríbete y compártelo. Déjame tus comentarios. Nos vemos en el siguiente tutorial. Dios te bendice.